... Buenas noches señores y señores, gracias de nuevo, gracias por seguir este programa de nuestra pasión. Una noche más desde el Centro Comercial León Plaza, José Antonio, para hablarles de Semana Santa. Pues sí, un fin de semana que ha estado cargado de actividad, unos días que además han ampliado con lo que es la festividad de todos los santos del 1 de noviembre... ...cuando muchas de las cofradías hacen actos para recordar a sus difuntos. Pero antes de hablarles de lo que ha sido el pasado fin de semana, tenemos que dar paso obligatoriamente a la publicidad de nuestro colaborador, Centro Comercial León Plaza. Centro Comercial León Plaza Tu nuevo Centro Comercial en León Cómodo, práctico, accesible Centro Comercial León Plaza Despliegue de estilo Y ya a la vuelta de la publicidad, damos paso al espacio de lo que ha sido noticia este pasado fin de semana. Triduo a la Madre de la Divina Gracia, de la cofradía del Santo Cristo de la Redención, en la Iglesia de San Marcos, culminando con un besa manos a la imagen, a la que se guarda culto en dicha ubicación. Pregón oficial al Santo Cristo de la Bienaventuranza, en la Iglesia de San Claudio, con una capilla abarrotada de hermanos y amigos, y que corrió a cargo de los hermanos de la penitencial Laura Rodríguez Llamas, Suasús González y José Antonio Fernández. El mismo se completó con la participación de la Agrupación Musical de la Cofradía, que estrenó la primera de sus marchas para el año 2017, dedicada a su Virgen de la Misericordia. Festividad de San Claudio el domingo día 30, con pasacalles de la agrupación por las calles aledañas a la Iglesia. Procesión del Santo a hombros de los más jóvenes de la penitencial, posterior Eucaristía y, para finalizar, Comida de Hermandad, donde el Santo Cristo de la Bienaventuranza se acordó de los hermanos que han pertenecido durante estos 25 años a la Junta Directiva. Y como les comentábamos en el ha sido noticia, vamos a presentarles los pequeños reportajes de lo que ha habido relacionado con la Semana Santa este fin de semana, comenzando con el triduo a la Madre de la Divina Gracia de la Cofradía de la Redención. Los días 28, 29 y 30 de este mes ha tenido lugar ese triduo, con finalización en un beso a manos a la talla mariana de la Cofradía del Santo Cristo de la Redención. La Cofradía de la Cofradía La Cofradía de 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 la Cofradía ¡Gracias! 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 Hermanos, por quinto año, la cofradía de nuestro Señor Jesús de la Redención acude a compartir con la Filigresía de San Marcos la celebración del solemne Triduum consagrado a nuestra Madre de la Divina Gracia. Piadoso ejercicio que esta penitencial ha instituido dentro de su calendario anual en las fechas que nos ocupan. En el mes dedicado a María, a través del rezo del Santo Rosario que precede a esta Eucaristía, los hermanos de la Redención hemos confiado la predicación de tan solemnes jornadas al Reverendo Señor Don José Luis Líez Puente. ¡Gracias! 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 Y este pasado fin de semana ha sido un fin de semana dedicado a la Bienaventuranza. José Antonio, nos cae muy cerca eso, lógicamente. Demasiado. Lo hemos vivido en primera persona, la verdad es que sí, tanto el sábado con ese pregón oficial, comienzo de todos los actos que a lo largo de este año tendrá ese 25 aniversario de la cofradía. ¡Pregón del que fuiste pregonero! Uno de los pregoneros, efectivamente. La verdad es que fue una satisfacción y un honor para mí. Sí, algo novedoso, un pregón con tres pregoneros que fueron relatando un poco la historia de estos 25 años de esta cofradía de la Bienaventuranza. La verdad es que creo que fue vistoso, fue ameno la participación de la agrupación musical y poder ver a todos esos hermanos que en muchos momentos han pasado por esa historia de la cofradía fue un momento entrañable desde luego en esa iglesia de San Claudio, en esa parroquia. Pues sí, un sábado que fue preámbulo del domingo, el domingo, la fiesta grande de esta cofradía de la Bienaventuranza. Comenzó con la procesión tradicional ya desde hace unos años que organiza junto a la parroquia por el barrio de San Claudio con la imagen de ese San Claudio. Obra de Jesús Fernández al que entrevistamos hace unas semanas en este programa para seguir a continuación con la misa y el resto de actividades. La verdad es que efectivamente ha sido un fin de semana intenso y hay que reconocer sobre todo para la junta directiva y para la agrupación que está preparando tantas y tantas cosas que desde luego a estas alturas de año y el nivel que están demostrando musical pero sobre todo las horas y horas de ensayo que ya llevan encima es digno de tenerlo en cuenta. Pues sí, agrupación musical que como colofón a esa mañana de Bienaventuranza actuó frente a la sede social de la cofradía que también inauguraba en esta sede un nuevo espacio expositivo del que junto a todas las actividades de este fin de semana les vamos a ofrecer imágenes en este reportaje. Música 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 Después de este motivo recuerdo sin más os invito a escuchar al primero de los prioneros que nos acompañan hoy el hermano José Antonio Fernández Ramos Tú que eres hijo de santos que a estas tierras lejanas vinieron a dar San Marcelo Centurión Romano decapitado por sus soldados por defender la cristiandad Tu madre Santa Anonia que no se pudo quedar atrás Mártir fue en verdad a tu lado y el de hermanos de sangre que te vinieron a acompañar en los murales de la parroquia a la que el hombre vienes a dar Que hoy a todos da cobijo para venirte a venerar Lupercio y Vitorio a tu lado siempre en estos muros estarán Música 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 Y bien ahora como es tradicional nos queda el último apartado de este programa de nuestra pasión El será noticia será noticia un será noticia cargado de actividad Pues sí es verdad que lo que pretendemos es a todos ustedes tenerles informados para que puedan asistir para que puedan ver y para que puedan disfrutar de todos esos actos de las cofladías y hermandades leonesas Por eso pasamos a contárselo en será noticia Música El viernes 4 de noviembre tendrá lugar la inauguración de la segunda edición de Expoesar que se desarrollará a lo largo del fin de semana en las carpas ubicadas en el parking de la junta En el mismo expositores, conciertos, charlas y conferencias Así como todo tipo de exposiciones, presentaciones y un largo etcétera de actividades que harán de León la sede de la Semana Santa A lo largo del fin de semana, la cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza se trasladará a ganar el jubileo en la Basílica de la Macarena de Sevilla Además, su agrupación musical participará en un concierto el sábado en la sede de la Resurrección y en otro concierto el domingo, para una bolsa de caridad acompañando a las mejores formaciones de la capital hispalense El primer fin de semana de noviembre organizado por el Convento de la Purísima Concepción de León dentro de sus actos del quinto centenario de su fundación visitará nuestra ciudad la actual Condesa de Luna la excelentísima señora Doña Mencía Roca de Togores y Lora sucesora de la fundadora del convento Doña Leonor de Quiñones, hija de los primeros Condes de Luna Esta visita ha sido gestionada por la cofradía Santo Sepulcro Esperanza de la Vida dentro de su obra social en colaboración con el Convento Concepcionista enmarcado en los actos del vigésimo quinto aniversario de su erección canónica en 1992 Y llegamos una noche más al final de este programa, Nuestra Pasión solo podemos darle las gracias porque a estas horas de la noche sigan ahí con todos nosotros y sepan ustedes que además la intención es colgarlo en Youtube que todos estos programas puedan verlos a la hora que a ustedes mejor les pueda convenir pero no nos dejen no olviden que vamos a estar en sus pantallas de momento todos los miércoles a partir de las 12 y cuarto de la noche Pues bien, nada más, muy buenas noches y gracias por seguir atentos a nuestras pantallas Centro Comercial León Plaza Tu nuevo Centro Comercial en León Cómodo, práctico, accesible Centro Comercial León Plaza Despliegue de estilo